Yo tengo un auto que siempre usa la bocina y toca el freno en las esquinas para no chocar Si pisa un charco mira siempre a los costados teniendo cuidado de no salpicar Este es mi auto, mi bicho raro, un modelo para imitar Este es su auto, su bicho raro, con el se va por toda la ciudad Es un modelo que verán por la avenida cuidando la vida de algún peatón Una mañana se subió a una vereda salvando a una abuela que no vio un camión Este es mi auto, mi bicho raro, un modelo para imitar Este es su auto, su bicho raro, con el se va por toda la ciudad No es un BMW, mi modelo, mi modelo, tampoco un Volkswagen, ni Piat, ni Ford Es un modelo para algunos elegidos que llevo escondido en mi imaginación Este es mi auto, mi bicho raro, un modelo para imitar Este es su auto, su bicho raro, con el se va por toda la ciudad Este es mi auto, mi30, ni Ford Yınah YNA YNA